Cerca de 40.000 hectáreas, un poco más del 35% de la ciénaga de Zapatosa, está invadida por la tarulla, una planta acuática cuya proliferación afecta la navegabilidad, impidiendo las labores de pesca y el transporte fluvial. Para verificar la situación y hacerle frente a la problemática, el gobierno del Cesar, a través del secretario de Ambiente, Andrés Mesa, hizo un recorrido por el complejo cenagoso en compañía del alcalde del municipio de Chimichagua, Celso Moreno, y líderes de la pesca y el transporte fluvial de esa zona. Celso Moreno, alcalde de Chimichagua, celebró la iniciativa del gobierno departamental por el beneficio que traerá a las familias pescadoras que están pasando dificultades. La tarulla es una planta acuática originaria de las regiones cálidas de América del Sur. Tiene bulbos con aire que le permiten flotar y se reproduce en agua dulce, especialmente en ríos y lagos. Es considerada como una especie invasora y su abundancia cambia drásticamente las condiciones de las fuentes de agua, en este caso, las de la Ciénaga de Zapatosa.